¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablaria! Bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Y vamos a continuar, estamos aquí Como veis, seguimos con nuestro traje de Iron Spider Pero hoy, hoy lo vamos a cambiar, tío Hoy vamos a cambiar de traje, sí Llevábamos ya mucho tiempo con este traje Sí que es verdad que mola bastante Es el último traje oficial de Spiderman Pero vamos a ir con este Vamos a poner este traje negro de Spiderman Eh, de Spiderman 2099 Básicamente porque De los que puedo hacer, creo que es el que más me mola Este tampoco está nada mal, el de aislamiento eléctrico Pero este, este mola Este traje mola Con las púas esas saliendo de los brazos Creo que mola Está este de aquí, el Spiderman fantasma Que es la hostia, tío Este traje es la hostia Pero no puedo fabricarlo, ¿vale? Por eso vamos a pillar este Y el poder del traje que tiene, ¿cuál es? Baja la gravedad mientras estás en el aire Nada, no me convencerá demasiado Vamos a seguir manteniendo los brazos de hierro, ¿vale? Como habilidad Pero vamos a cambiar de traje Y bueno, pues Este traje Oye, no pinta nada mal ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues después de reventar en el anterior episodio A... A Rino Y a... No, a Rino no En el anterior episodio reventamos a Vulture y a Electro Y hoy reventaremos en principio a Scorpion y a Rino O al menos eso es lo que quiero Como mínimo a Scorpion A Scorpion seguro Por cierto, tengo habilidades No lo he enseñado Pero... Bueno, ya tenemos mejorados estos dos enteros Y estamos empezando ya a mejorar la parte del lanzador de traraña Lo primero que he hecho ha sido poner este Que nos permite hacer dos impulsos Cosa que no está nada mal, la verdad Veis que hacemos un impulso y hacemos un segundo impulso Sin perder nada de altura Vale, que eso parece que el nombre es bastante clave No quiero ir tampoco muy rápido para allá Sí, sí, vamos a echar un vistazo Porque aquí... Si fuese un mercenario vestido de Scorpion ¿Dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto Pero Octavius paga Y quiere torturarte Lo que es respetable ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? Nada bueno ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Eso es... ¿Un mar de vino? No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Hostias Y muerto automáticamente Caer en el veneno Joder Pensaba que me iba a hacer daño Pero no sabía que me iba a matar automáticamente Quería evitarlo Le doy para saltar Pero no, no, no No tenía sitio donde engancharse parece Vale, a ver Pues habrá que ir por la derecha No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Ah, que esto ahora también se ha hecho veneno Bueno, ahora por lo menos Tenemos los edificios para columpiarnos No hay tanto problema Vale, pues No sé qué mierda ha hecho Scorpion Pero la ha liado bastante Vale Vamos a subir aquí Y desde aquí Veremos qué ha pasado Debería estar seguro un minuto Tengo que analizar la neurotoxina Para crear un antídoto Vale, vamos a analizar Lo que nos ha inyectado Scorpion Eso parece Vale, hay que meter dos Podríamos meter este Eh, no Vamos a tener que meter este Quizá Uf Vale Este Nos vale con este, ¿no? Vale, esto nos vale Eh, después Este Con este Vale, también nos valdría Y por último Nos haría falta este Eh, más Este Más este Sí En principio sí Vale, bien Encontramos el patrón Una neurotoxina Alucinógena Mi cerebro Creará pesadillas Que mi cuerpo Considerará reales Tengo que crear El antídoto rápido Primero Debo encontrar Un esteroide natural El extracto De eclipta alba Debería servir Y el invernadero De ESU Está cerca Espero que tengan Vale, pues Vamos para allá Sin caer en el reno Evidentemente Si creemos en el veneno Ya sabemos lo que pasa No queremos Volver a creer Ahí está el invernadero Tiene que haber Eclipta alba En el invernadero Bueno No ¿Suenas? Igual que yo Antes de que la interfaz Neural Me aceptase A la mente Mis obsesiones Siempre estuvieron ahí Pero la interfaz Me permitió Abrazarlas Tengo que arreglar Esto Arreglarte Como sé Ah, Peter Siempre intenta ser responsable impulso cuando no hay esperanza ni te imaginas cuántas veces el mismo me ha ayudado a salir adelante en cuanto todo parecía perdido lo siento lo siento mucho si aquí está la pinta alba madre mía tío tengo que tener hoy la tos oye es el episodio de la tos no puedo tocar nada ganaré tiempo con una planta pero necesito una antitoxina para crear un antídoto uno de los puestos de investigación de harry me estaba desarrollando una atropina sintética he de darme prisa ¡hostias! ¡buf! ¡joder! casi me da ¿estás llamándome? si no, estás llamándome quizás solo sean los gritos reprimiendo tu cerebro moribundo ¡real o no! cuando me cure de la negría iré a por ti ¡jajajaja! ¡te muele la boca, bichito! diviértete con tus elefantes rosas ni siquiera quiero saber que pensaría pro de ellos vale, a ver ahí, el puesto de investigación necesito la atropina tengo que entrar en mi puesto la atropina está aquí ¿otra vez, tío? ¿otra alucinación? pues sí, otra no hay atropina otra vez no sí, parece que otra vez sí es tarde igual que era demasiado tarde para ayudarle no es propio de ti, Doc ah, este soy yo el yo que no le convenía a la sociedad las partes de mí que suprimí pero tú me ayudaste con esa carga lo siento daré con la forma de ayudarte lo juro deja de darte aires nunca has ayudado a nadie no es que haya veneno en ti tú eres el veneno aquellos a los que tocas sufren deja de huir de mí deja de huir de mí quiero intentarlo no quiero nada de ti eres un fracaso en la vida en el amor y en el trabajo solo haces daño no, para no me rendiré contigo por favor habla conmigo puedo ayudarte ¿crees que puedes tratarme como a los demás? ¿contenerme? ¿ahogarme? no mi genialidad brilla con luz propia te vi, Peter tomando notas robando ideas una rata en mi propio laboratorio y pensar aquí está la atropina otra vez, tío ¿en serio? madre mía como me está vibrando en el mando es una locura pues nada pues otra alucinación más ahora tengo que mezclar el antídoto toca volver al laboratorio ¿sigues vivo? ya casi estoy curado siento por brillar la flecha oh, no te preocupes arañita aún te espero más sorpresas volveremos a vernos pronto claro bueno, pues Scorpion ha estado interesante podríamos decir, ¿no? ha estado interesante podríamos decir vale he llegado he llegado, he llegado venga pero se me acaba el tiempo he de mezclar el antídoto por fin ni se va a cambiar de ropa ni nada si Otto está aquí ¿qué pasará? creo que no ahora estás en mis dominios eres como Osborn es que al acabar mi genialidad todo lo que pasa ahora es culpa tuya ¿sabía que...? me he caído me he caído no sabía que iba a caer ¿qué significa esto? vale, significa que pierdo ¿no? sí eso parece ¿y qué tengo que hacer? ¿es que te había olvidado? Scorpion ahora es mi oportunidad hola, buenas vale, pues vamos a tener que reventar a Scorpion lo de Octopus no sé qué ha pasado sinceramente con lo de Octopus no sé qué ha pasado estaba hablando pero como me he caído pues no lo sé vale no te será tan fácil claro que sí ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme vamos vale uno menos hay varios tú eres más que un perro se acabó vale, vale vale, primero hay que primero hay que engancharlos con la telaraña, ¿eh? porque si no, no nos sirve vale el mundo estaría mucho mejor si bien solo unos pocos más vale no sé quién me está disparando ¿dónde están? mira, ahí hay uno vale 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 vale, no paro de esquivar porque no para de marcarme como si eh ¿qué pasa si te meto con los brazos de hierro? eh, ya no nos reímos tanto, ¿no? ¿quién queda? vale ¿cómo es esto? apenas me tengo en pie el equipo que necesito por fin se me... creo que ya está ¿dónde está mi traje? creo que me he pasado con la descontaminación sí, deberías hagamos como si todo esto no hubiera pasado vale vámonos de aquí porque si nos ve Otto aquí no sé va a descubrir que Peter es Spiderman, ¿no? entiendo que todavía no lo sabe quizá tiene alguna sospecha pero no creo que no no se nos ha dejado claro que lo sepa vale vale, pues tenemos nuevos puntos de habilidad porque hemos subido de nivel y parece que un nuevo traje efectivamente tenemos el traje blanco de Spiderman 2029 vale, este es el traje negro que realmente no es negro es azul y este es el traje blanco que bueno, es... bueno, sí, blanco es blanco, tiene cosas negras y rojas pero es blanco vale, pues... mola, mola el traje blanco, eh me mola bastante quizá... quizá lo tengamos dentro de poco vale, nos ha mandado a patrullar pero ya sabéis que eso tampoco es 100% necesario pero bueno vamos a ir para allá vale, vámonos mira, vamos a hacer esto por ejemplo que es lo que nos ha marcado aquí el juego la verdad es que estaba un poco lejos pero bueno iremos para allá oye, están pesados, eh eh... lo que he visto... bueno, porque me lo he visto en el juego mientras he jugado por mi cuenta es que por lo visto... vale MJ, ¿te importa si te planteo un problema ético o algo espinoso? cuando... está bien rendirse con un amigo vaya, Pete ¿pensando en Otto? así de obvio, eh sí aunque es comprensible a ver mi parte generosa y moralista quiere decir nunca ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo pero lo que ha hecho Otto no lo sé, Pete creo que tendrás que decidir si el Otto Octavius que conocía sigue existiendo o no o incluso si ha existido alguna vez sí sí gracias MJ creo que tengo cosas que procesar llámame cuando quieras, Pete cuente conmigo vale y ahora vamos a hacer esto por ejemplo vamos a ver si lo podemos hacer en sigilo oye tío ¿he tirado una tela de araña ahí? pues nada pues habrá que tirarla allí vale sin riesgo vente vale a ti tampoco hay riesgo pues irte para acá otro menos vale podría tirarme a matar a ese vale sin riesgo y tengo que ir de aquí rápido bueno nos hemos ido ahí encima y no me han visto me voy a ir aquí ahora vale a estos habría que dispersarlos a ver si alguno de los tres se gira para ese lado vale lo suyo sería dividir a estos dos a ver si consigo hacerlo sigue estando en peligro ese tío en serio vale tengo que ir a por Scorpio pero llevo sin ver a tía May desde el incendio creo que puedo parar un minuto sí, sí puedes parar puedes parar un minuto pero primero vamos a ver si conseguimos hacer parar a esta gente vale vale casi me ve casi me ve vale vamos a ver a este lo puedo enganchar sí mente uno menos vale tengo que ir separándolos así poco a poco a ese a ver no tengo algún sitio donde engancharme que no sea esa farola es que vale mira vale adiós buf casi me ve tío pero había apuntado aquí arriba claramente había apuntado aquí arriba pero vamos clarísimo hola ¿puedo enganchar alguno sin jugarme? no, no puedo podemos tirar minas pues una mina para cada uno ¿no? a este a este le he tirado una mina ¿no? bueno no sé si le he tirado le había tirado una mina pero bueno es el último pues ahí está lo hemos hecho entero en sigilo quizá ha tardado más por hacerlo así pero bueno creo que también mola ¿no? verlo así en sigilo sin que nos detecten vale vamos a pillar esta mochila ya que la tenemos aquí no muy lejos y nos vamos a ir a la siguiente misión vale vámonos aquí vámonos a ver a tía May por lo visto pues vamos a ver qué se cuenta tía May vamos a ver si los de seis no atacan mucho aquí tenemos aquí tenemos algo decía antes que por lo visto según me dice el juego cuando elimino un grupo de de los que hay por aquí por las calles dejan de aparecer deja de aparecer ese grupo en particular así que quizá debería de ir reventándolos poco a poco para ir liberándolo todo tío porque es que ahora mismo me ataca todo el mundo es una locura vale tenemos estación metros festín vámonos a festín dejadme ya en paz tío sois muy pesados vale vamos a festín a ver qué se cuentan tía May y Miles aquí hasta que vuelva Miles lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre oh Peter me alegro tanto de verte cómo estás comes bien estoy bien y tú cómo estás May bien pero ya déjame vaya estoy bien May ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? ve Gullito expertos en devolverme mis palabras estoy bien Peter solo un poco cansada ¿dónde está Miles? ¿no te puede ayudar? ya lo hace ha ido a buscar material médico del centro de Aruba es increíble lo poco que nos duran los antibióticos vale tú descansa un rato yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles ¿te lo ha hecho? de acuerdo iré a ponerle una tirita a mi orgullo Miles contesta no hagas que me preocupe por ti además de por mí pues tiene pinta de que vamos a llevar a Miles tiene tiene muchísima pinta y ojo no estaría nada mal y y tía May tía May ya está enferma tía May ya está enferma eso es una realidad me parece perfecto y todo por hacer una coña tonta sobre sonrase que pasada nos tenemos que colaborar con Miles por aquí con todos estos prisioneros muy bien tengo que distraerlo la aplicación debería funcionar si la aplicación debería funcionar vale no hay nadie que me vea verdad hay que evitar los cristales también debería poder saltar a Samuro y aquí hay cristales vale vale no han sonado menos mal que no han sonado vale tengo que seguir buscando pero me he marcado su nueva ubicación y podemos activar eso supongo que tengo que avanzar por aquí parece que puedo activar eso esto va a alertar a este y esto también supongo que lo tengo que alertar por este lado supongo que lo tengo que alertar por ese lado para avanzar por aquí vale no tengo un objetivo ahora mismo no sé a dónde tengo que ir vale hay que evitar estos cristales vale a este tío bueno le puedo mandar eso y se han alertado los dos así que si yo paso por aquí vale aquí atrás había algo ¿no? vale nada se ha ido por allá para vale por detrás ¿por detrás aquel camión puedo pasar? no lo tengo claro vale el problema es que este está aquí ahora uff ya se me ve vale 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 voy a alertarla allí para que me dejen en par si has de esquivar al tirador a ver pero no solo al tirador también a este tío que hay aquí delante ¿no? vale tengo que pasar por la derecha de este tío así que habrá que activar esto vale 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 había que meterse entre los cristales y entre la mira del del tirador madre mía lo hemos conseguido a la primera no hace falta que le quites suministros si no quieres que te pillen sabes me gustaría saber también dónde está cargando todo esto perfecto ese tío es enorme si ese tío es Rino quizá te deberías ir de aquí Miles ahí está la apesonadora explosiva rutacionarios de los similistros ya ya es casal caballeros lo siento es mis brusco no comprende el arte de la persuasión ¡Alto! preferiría no haber visto eso no creo que me haya visto tengo que ver vale seas quien seas sal no me hagas perdido vale 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 ostias esto mola muchísimo también te digo que es complicado de huevos está justo aquí arriba cuidado supongo que me tendré que ir por aquí vale 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 Esto es innecesario. Vámonos ya. Vámonos ya a toda la hostia. Vale, 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 vale. Basta. Yo la verdad es que no sé dónde está la salida, porque el juego no me lo está marcando. No me ha visto. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a mandarle el corallo por allá. Oye, despeja ahí, tío. Buf, que ha sido, eh. Oye, tío, ¿pero este tío no se entera de la radio esta o qué? No sé si tengo que hacer algo diferente a esto, la verdad, pero no sé. Es que desde aquí no veo dónde está. A ver, no puedo. Vale, a ver. Vamos a hacer que se acerque aquí. Y ahora, que está aquí más cerca. Ahora. Vale, bien. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos. Una agujas en un pajal. Oh, odio los pajales. He de decirle a Mey que tengo esto. ¡Suéltame! ¡Danos la cartera, irá! ¡Ayuda! ¡Eh, déjale en paz! La cagaste, chaval. No puedes ir empujando a la gente. ¿O qué? ¡Ah, sí! Los tiene bien puestos. Cuadra las caderas. ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada. ¿Quieres que te arre? Nada, a paso, chaval. ¿Quieres que te arre? Debería currarme más las pollas. Miles, intentaba contactar contigo. ¿Estás bien? Eh, no te... No te preocupes, pero... Tengo que contarte un par de cosas. Le ha echado un par, eh. Le ha echado un par. Sí, 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 sí. Ha estado bien, tío. Pensaba que me iba a dejar a mí interactuar. Pero no, no. Ha sido Miles. Pues nada, pues... Miles solo, tío. Vale, bien. Bien, bien, bien. Me gusta, me convence. Me parece bastante correcto. Vale, y de Miles pasamos directamente a Spiderman. Si los convictos se desesperan, tal vez intenten asaltar el centro. Ya, te llevo la delantera en eso. Si ocurre algo más por aquí, te avisaré. Genial. Gracias, Miles. Vale, pues... Listo. Ya sé qué trama, Rino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem. Parece cosa suya. Voy para allá. Vale, pues con esto lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad